Hoy en México, y en especial en Veracruz, se está viendo realmente un cambio de fondo y por lo tanto ese distrito va a tener que verse con trabajo legislativo, con la participación de todos, resultados importantes. Es una persona comprometida, una persona trabajadora. Es el momento, cambios reales, que tenemos la oportunidad y en el cual todos tenemos que estar unidos para participar. Este distrito que tiene todo, tiene playas, tiene ríos, tiene carreteras, tiene áreas urbanas, caminos rurales, tiene ganadería, agricultura, sin lugar a duda va a tener un papel muy importante y es donde todos tenemos que participar y trabajar duro. El diputado puede fungir como un puente para reducir tiempos y por lo tanto dar respuestas más rápidas. Es exigente, pero sin embargo bastante hogareño el tiempo que se puede destinar a la casa. En familia hay que estar bien primero, hay que estar en paz, hay que estar íntegros y eso te permite por supuesto dar mayor de sí. Es una gran oportunidad. Las familias, las mujeres lo estamos viendo, en el caso específico en el ambiente laboral, educativo, se están dando medidas importantes y creo que es el momento de México y sin lugar a duda de Veracruz lo va a hacer. No tiene la política un año, ha estado trabajando desde hace mucho y siempre todos los encargos que ha tenido realmente ha dejado el alma en cumplir con la gente. Todos los días en una casa hay necesidades de salud, de educación, de familia. Los hombres, los pescadores, que es muy común en nuestra región donde estamos, tienen que trabajar diario y un norte les puede afectar su actividad productiva. En el caso de los obreros, los obreros todos los días están luchando diariamente para buscar y mejorar sus ingresos. Tengo la seguridad que Raúl como representante popular va a hacer todo lo posible para poder apoyarlos. Vamos a estar tocando las puertas de su casa, pedirles su apoyo a lograr una calidad de vida mejor y tener todos una vida en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!